Platinum Dancing Club presenta este sábado 30 de agosto En un país abatido a nivel Y viene directamente desde la ciudad de Miami Edward, Aloe, Big Papi y su banda show Viene, viene, confirmado La gozadera se enciende con un paquete de mujeres vacilando Este sábado 30 de agosto en Platinum Con el Big Papi y su banda show Información 809-508-015 y 829-389-4774 Aloe, Big Papi